Y todavía no me pueden, no bueno, escucharme pueden, pero hablarme no me pueden hablar. Creo que ya pueden hablar, veamos. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Hola, Inge. Karencita, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, Inge, todo bien. A ver, entonces, necesitamos ir primero al aula virtual para colocar lo que hoy tenemos de exposiciones, ¿no? Sí, que en la primera media hora que terminen los grupos que faltaban y de ahí comenzaremos con la práctica de tensoactivos. Perfecto, que es justo el tema que estamos hablando ahora, los tensoactivos. A ver, entonces, ¿cuántos grupos faltaban? Tres, diez minutos cada uno. Medio ahorita ya, pero bueno, siempre, siempre se suelen demorar un poquito más. Por eso digo, veinte minutos, diez minutos, como que se demoran ahí. Sí, hay que irle bajando poco a poco el ritmo a las exposiciones, porque estamos tratando de hacer prácticas chéveres. En la práctica de tensoactivos está chévere, luego, ¿verdad? La práctica de terpenos, que es la secuestencial, entonces, no se están entrando en buen ritmo. Entonces, ponemos exposiciones finales, exposiciones finales y práctica de tensoactivos. Guardamos los cambios. Listo, y ya están poniendo presentes. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ah, sí, que me levantes la mano, Karencita, por favor. Para permitirles poderte dar las... Convertirte en moderadora, a eso. Y con eso arrancamos, ¿no? Exposiciones. Adelante. Muchas gracias. Ok, chicos, como habíamos seguido la metodología de la anterior semana, la misma es esta, ok. En la primera media hora vamos a terminar con las tres grupos que faltaban. No se olviden de los tiempos, que eso también yo considero en su nota, así que por favor, consideren bastante el tiempo que yo les estipulé para exponer. Entonces, empezamos con el grupo cuatro, por favor. Me hace la manito la persona que va a compartir. Ok, ¿y el grupo cinco? ¿Será que sí nos están escuchando? Porque a veces... No sé, chicos, sí nos escuchan. No estoy hablando. ¿O será que estamos hablando? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí? Ok. ¿El grupo uno? Ajá. Listo. Ya te advilito para compartir. Dame solo un ratito. Ah, ya, ok. Tengo que volver a descargarme el... Tengo que volver a descargarme de mí. Te escucho súper, súper bajito, pero... Ah. Bueno. Te decía que me des un ratito que tengo que volver a descargarme de OneDrive. Ahorita ya le descargo. Ah, ok. Ya, ok. Ya te escuché, si no, no te entendí. Listo, ya. Entonces, ya, pero ya te habilité para que puedas compartirlo, por favor. Perfecto. Tengo que conectarme con cámara, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Rápido. Que me conecto desde el centro. Perfecto. ¿Se ve, por si acaso, la presentación? Sí, ya se puede ver, por favor. Puedes iniciar. Perfecto. Buenos días, Karen. Buenos días, doctor. Buenos días, Karen. El día de hoy vamos a hablar acerca de un mundo fascinante. Los nanocompuestos y polí... Y los nanocompuestos poliméricos son compuestos que tienen propiedades tan increíbles que incluso se les conoce como los materiales del futuro. Sin nada más que decir, vamos a empezar. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la nanotecnología. En lo cual, la nanotecnología tiene un potencial bastante grande para crear muchos materiales y también para crear dispositivos nuevos con aplicaciones de gran alcance. Esta nanotecnología como tal manipula la nanotecnología como tal manipula la estructura molecular de los materiales para cambiar sus propiedades intrínsecas y obtener otros con aplicaciones revolucionarias. La nanotecnología también explica una parte de la ciencia publicada que se desarrolla sobre el argumento del tamaño de la materia a una escala molecular y atómica. Este campo particularmente es bastante diverso y multidisciplinar en el cual contiene novedosas extensiones de la física convencional de los dispositivos hasta enfoques bastante nuevos basados como en el autoensablaje molecular o también el desarrollo de nuevos materiales con dimensiones nanoescalares. Siguiente, por favor. Ya. También hablamos sobre lo que son los nanomateriales, en los cuales, para entender un poco el tamaño de estos, damos la explicación de lo que es un nanómetro, en lo cual decimos que es una millonésima parte de un metro o 10 a la menos 9. Y también explicamos un poco sobre lo que es una investigación, en los cuales los nanomateriales sabemos que es un campo que adopta un enfoque basado en los materiales sobre la nanotecnología, valgo la redundancia, y estos materiales suelen tener propiedades especiales derivadas de su tamaño, de su composición química y de las propiedades físicas que nos dan. A continuación, mi compañero les va a hablar un poco sobre los nanomateriales. ¿Sí me escucha? Sí, sí se te escucha. Bueno, yo antes hablaré sobre los nanotubos de carbono. Estos son tubos diminutos que se forman a partir de láminas de los átomos de carbono enrolladas. Además, es un material único y fue descubierto recientemente, ya que posee propiedades electrónicas, térmicas y además estructurales. Bueno, estos son altamente conductivos, tanto en electricidad como en el calor. Refiriéndonos a su conductividad eléctrica, podemos decir que es más alta que la del cobre, y su conductividad térmica es tan alta como la del diamante. Estos nanotubos de carbono nos ofrecen posibilidades para crear futuros dispositivos, ya sean nanoeléctricos, circuitos y además ordenadores. Además, este material de 100 veces es más fuerte que el acero. Siguiente, por favor. Ahora, refiriéndonos a los nanocompuestos, podemos decir que es un material sólido multifacético, multifásico, donde una de las fases tiene una o dos o tres dimensiones y van a ser menos de 100 nanómetros. También podemos decir que esta definición puede incluir medios ya sea porosos, coloides, geles y copolímeros, pero se toma mayormente como la combinación sólida de un matriz a granel y fase nanodimensional. Bueno, esto va a diferir con respecto a las propiedades y también como cada material posee diferente estructura, por lo cual podemos clasificarlo en tres principales nanocompuestos. Siguiente, por favor. En estos tres nanocompuestos, en el primero es el nanocompuesto de matriz de cerámica, en el cual encontramos el níquel, el óxido de aluminio, el carburo de silicio. En el nanocompuesto de matriz de metal podemos encontrar el cobalto, el hierro, el cromo y el óxido de magnesio. Y por último, el nanocompuesto de matriz de polímero nanocompuestos, aquí tenemos a los termoplásticos, a los poliésteres y al dióxido de titanio. Refiriéndonos a las propiedades ya sea mecánicas, eléctricas y térmicas de estos nanocompuestos, cada uno va a diferir de los materiales que lo componen. Y por lo cual se ha hecho propuestas de límites de tamaño para estos efectos. Y los podemos encontrar como para menos de 5 nanómetros para su funcionamiento en la actividad catalítica, para menores de 20 nanómetros para hacer blando un material magnético duro, menores de 50 nanómetros para cambios en el índice de refracción y por último en el de 100 nanómetros para lograr un fortalecimiento mecánico. A continuación, mi compañero. Nanocompuestos de polímero Los nanocompuestos poliméricos son materiales que se caracterizan por la dispersión homogénea de partículas de dimensiones nanométricas menores de 100 nanómetros dentro de una matriz polimérica. En los materiales compuestos convencionales y por tanto con un componente habitualmente inorgánico. ¿Algo pasó con su compañero? Creo que sí. Ok, pueden continuar igual. Bueno. Bueno, la mejora de propiedades esa parte le tocaba a mi compañero pero aún así como estaba todo bien explicado en el paper voy a explicar un poco de esto. Cuando nosotros agregamos ciertos compuestos inorgánicos a este tipo de polímeros nosotros podemos mejorar las propiedades de estos polímeros. Especialmente todo lo que viene siendo este, especialmente todo lo que viene siendo esta disminución de punto de ebullición mayor conductividad eléctrica estabilidad térmica este, resistencia química es decir que haya químicos que no le afecten es prácticamente el mismo tratamiento que se hace con varios de los es el mismo tratamiento que se hace con varios con varios otros polímeros ¿verdad? Este, aparte aparte mejoran mejoran propiedades como la conductividad eléctrica Listo Ahora, este es muy importante claro, es muy importante tener en cuenta que un descubrimiento este, por sí solo no funciona para nada es decir es decir siempre debemos encontrar la manera de aplicarlo dentro de aplicarlo dentro de la industria y para resolver problemas reales ¿para qué se puede para qué se pueden utilizar estos materiales? Pues antes de eso me permitirían hablarles acerca del grafeno el grafeno es uno de esos polímeros y prácticamente todos los polímeros que acabamos de explicar en la presente práctica se basan en el grafeno que es un polivenceno porque tiene dobles porque tiene dobles enlaces conjugados estos dobles enlaces conjugados ustedes se acordarán de un deber que nos mandaron hace un par de semanas este, hacen que los hacen que los polímeros logren este, transmitir electricidad a diferencia de por ejemplo los polímeros lineales como el polietileno que como tienen enlaces simples no logran conducir electricidad este si nosotros agarramos si nosotros agarramos el grafeno y lo doblamos sobre sí mismo podemos crear nanotubos igualmente si lo hacemos en cambio haciendo una bolita creamos el nanocompuesto que nos explicó nuestro compañero ¿para qué sirve esto? puede servir como ya expliqué tiene una resistencia eléctrica prácticamente nula por lo tanto los electrones y esto es fascinante los electrones pueden moverse a través del grafeno como si tuvieran cero masa es decir pueden mejorar las propiedades eléctricas de una manera increíble estamos hablando de mejores procesadores para computadoras estamos hablando de células solares que puedan tener una eficiencia casi del 100% es una cosa increíble a continuación mi compañera ya al hablar del grafeno este va a sustituir al silicio lo que está relacionado con la ley de Monro que nos indica la cantidad de transitores que podemos colocar en un área determinada debido que en comparación el grafeno consume mucha menos energía que el silicio y es capaz de generar electricidad en presencia de luz además de que puede ser dopado con materiales y variar sus propiedades lo que nos permitirá nuevos microprocesadores ya como otra aplicación tenemos que los calcógenos de cadmio como las manopartículas en polímeros sirven para fabricar células solares que son basadas en polímeros y tienen la capacidad de utilizar de utilizarse como paneles flexibles y por último los nanocompuestos que son semiconductores polímeros que ofrecen materiales híbridos y tienen numerosas posibilidades de aplicación como pantallas ópticas sensores de gas dispositivos eléctricos entre otros a continuación mi compañero listo como mi compañera dijo justamente podemos dentro del campo de lo que viene siendo la electricidad tiene todo ese tipo de aplicaciones gracias a su capacidad electromagnética pero también se puede utilizar para la medicina por ejemplo se ha descubierto que el grafeno puede ayudar a detectar células cancerígenas asimismo se puede utilizar para la purificación de agua ya que la pared de grafeno es decir esa pared que se forma de grafeno permite pasar el agua pero no compuestos de mayor tamaño a continuación mi compañero la conclusión de nuestra exposición se basa en que todavía existen desafíos asociados a la fabricación de nanocompuestos poliméricos y uno de estos es la dispersión y la alineación de nanotubos de carbono pero como son tan importantes actualmente en la industria en la conductividad eléctrica en la conductividad térmica hacen de ellos unos candidatos ideales para su uso y por tanto los esfuerzos de investigación se centran en encontrar mejores formas de transferir la alta conductividad térmica y eléctrica de los nanotubos de carbono pero esto centrado en la matriz polimérica de los nanocompuestos como ya explicaron mis compañeros esta tecnología ayudará a crear un mundo eléctricamente microscópico con mayor eficiencia a menor costo gracias creo que eso es todo muchas gracias chicos toda la camarita por favor a ver como retroalimentación me pareció muy interesante muy muy bueno su paper yo leí el resumen de su documento está bastante bien elaborado no está solo copiado como les había mencionado la anterior semana que sucedía en algunos grupos que copiaban directamente y solo me quitaban dos o tres palabras está bien hecho su resumen muy bien uno de sus compañeros se quedó y el otro continuó que es lo importante y es lo fundamental que ustedes saben todos deben saber todo de la exposición no me pueden decir uno se queda callado y el otro espera no eso estaba muy bien chicos bastante bien su exposición si quieren ver su nota ya está en la parte del aula virtual muchas gracias chingapa en su camarita no más muchas gracias Karen ok ok chicos vamos a hacer la práctica entonces ya les comparto mi pantalla denme un momentito a ver hola Karen disculpa falta exponer el grupo 6 no nos desllamas ah sí 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 tienes razón el 6 no a ver mencioné el 4 el 5 el 6 no les mencioné verdad alzame la manito ok Karen disculpa el grupo 5 no es cosa porque recién estaba entrando un compañero que tenía clases anteriormente pero es lo que les había mencionado la anterior semana a todos si uno se queda si uno lo que le pasó al grupo en este momento si uno no no puede exponer los demás tienen que hacerlo todos deben saber ser exposición ya está si ya se está viendo por favor ya listo ya prendo la cámara ok ahí sí se ve sí 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 se ve ya ya ponle yo a por ya buenos días y buenas tardes Inge buenas tardes Karen somos de grupo 6 y los integrantes son Susana Cacango Pamela Guamán Estalín Hernández Michelle Núñez Yana Solís y yo y Carmen Lisa ya el tema que vamos a exponer son los biopolímeros y biopolímeros artificiales en aplicaciones biomédicas ya desde hace mucho tiempo se ha buscado determinar cuáles son las propiedades que presentan los biomateriales de forma concreta cuáles son sus especificaciones entre estas y las más importantes tenemos los biofuncionalidad y la biocompatibilidad la biofuncionalidad hace referencia la capacidad que tiene el biomaterial el material para desempeñar la función por la cual este ha sido creado y la biocompatibilidad la capacidad que tiene el material para vincularse de forma correcta con el organismo algunos biomateriales son utilizados para sustituir a órganos que ya no pueden desempeñar una función determinada mediante la utilización de prótesis otros biomateriales son utilizados como por ejemplo biomateriales biopolímeros proteínas o celulosa en el aspecto biomédico podemos encontrar a los apósitos y también a los hilos de sutura estos presentan un problema debido a la en el aspecto de humedad microorganismos algunos también presentan problemas con relación a los procesos de reproducción y también algunos difíciles de procesar por lo tanto y gracias a la base científica lo que actualmente se busca y gracias a los datos científicos es que se ha podido desarrollar los polímeros artificiales los cuales presentan una mayor ventaja relacionados con los biopolímeros lo que se busca es que estos biopolímeros los polímeros artificiales puedan ser biodegradables o degradables al entrar en contacto con el tejido vivo para esto estos polímeros artificiales deben ser bioreabsorbibles creados o derivados de metabolitos los metabolitos son sustancias que se encuentran formados que forman parte del citosol y el citosol es una sustancia que se encuentra en el citoplasma y el citoplasma como sabemos es una sustancia bueno es una estructura fundamental de la célula y básicamente la función que desempeñan los metabolitos son intermediarios de los procesos de biosíntesis y de los procesos degenerativos de la célula es así que mediante la creación de polímeros artificiales a partir de metabolitos podemos decir que se puede crear los biopolímeros artificiales ya en los criterios que condicionan el destino de un polímero sensible al sistema de alimentación tenemos esta imagen en la cual nos va a explicar diferentes niveles de degradación tenemos un cuerpo inicial en donde este cuando se degrade va a existir una fragmentación y a su vez cuando este cuerpo también se disuelva va a existir una solubilización de las macromoléculas y también si es que este cuerpo se erosiona va a existir una fragmentación de las macromoléculas o también una solubilización de las macromoléculas y cuando se fragmenta esta macromolécula va a existir una reacción química de dióxido de carbono más agua y más biomasa ya en esta explicación del gráfico nos dice que ninguno de estos fenómenos implica que las macromoléculas se hayan degradado completamente en el caso de la erosión se produce la desaparición de la materia polimérica de la superficie ya que este es un mecanismo especial que se relaciona con la degradación enzimática porque las enzimas son conocidas por no poder penetrar en las macromoléculas que forman los plásticos sólidos ya también es necesario comprender los siguientes criterios entre los niveles de degradación biodegradación bioreabsorción y bioasimilación en la biofermentación tenemos que es una descomposición de un dispositivo en partículas bajo el efecto de tensiones físicas o químicas y sin rotura de las macromoléculas en la degradación tenemos que es una descomposición de macromoléculas ya sea por procesos químicos o procesos no identificados y es independiente su estado físico en la biodegradación tenemos que es una descomposición de macromoléculas por acción de un sistema vivo a través de enzimas o de células en la biodegradación final tenemos que es la máxima biodegradación de las macromoléculas o sea son los fragmentos ya en la bioreosión tenemos que es una eliminación de la materia de la superficie resultante de la degradación biodegradación o disolución en la disolución tenemos que es una dispersión de macromoléculas macromoléculas que constituyen un sólido en un disolvente esto se utiliza cuando no se conoce el destino de las macromoléculas en la bioabsorción es la desaparición de las macromoléculas del lugar de sitio de implementación inicial no implica ni degradación ni biodegradación ni bioasimilación la disolución es suficiente para utilizar este término ya en la bioreosorción tenemos que es la degradación o biodegradación con la eliminación de los subproductos de un organismo animal por vías ya sea por vías naturales en la bioasimilación tenemos la degradación con metabolización de fragmentos a continuación vamos a hablar sobre los biopolímeros que se usan en la rama de la biomedicina los biopolímeros en sí son grandes compuestos que pueden ser de origen vegetal animal o microbiano y cada uno de estos tiene una aplicación específica en esta rama a continuación vamos a presentar los polisac diversos grupos de polímeros que son utilizados inicialmente vamos a mencionar a los polisacáridos en este grupo de los polisacáridos son una combinación de azúcares y son los más y los más usados en la rama de la biomedicina son la celulosa los alginatos el letrano el quitosano y el ácido hialuránico la celulosa es un biopolímero uno de los más abundantes de la naturaleza y está constituido por moléculas de beta glucosa esta es utilizada para fabricar gasas que son como apósitos para cuando existen heridas y también se usa como matriz para la administración de fármacos los alginatos están compuestos por cadenas de ácido glucórico y manurónico y estos están usados principalmente en apósitos ya que tienen características absorbentes los dextranos están formados por cadenas de glucosa unidos por alfa 1,1,6 y también se emplean como isotónicos que son sustituyentes para el plasma sanguíneo cuando hay una gran pérdida de volumen sanguíneo y también se caracterizan porque son biodegradables en un cuerpo animal el quitosano es una molécula que es derivada de la quitina esta tiene amplias aplicaciones y también puede ser un copolímero alterno a la glucosa este también es biodegradable en el cuerpo animal sin embargo también se reconoce que tiene características hemotóxicas en este grupo finalmente podemos mencionar el ácido hialurónico el ácido hialurónico está compuesto por N-acetilglucosanido y también por ácido glucorónico este es empleado principalmente en prótesis y también en el líquido simbial que tenemos en las articulaciones vamos a mencionar ahorita los poliésteres bacterianos este es un biopolímero biodegradable y bioasimilable y esto también este se caracteriza porque son almacenadores de carbono y es una característica por la cual son sintetizados en los biopolímeros no naturales un ejemplo de esto podemos mencionarle al PHO este es resistente al medio ambiente biológico y también tiene una larga vida útil estos son compuestos muy importantes ya que mediante estos tenemos enzimas que son necesarias para la degradación y que estas enzimas muchas veces no están presentes en los cuerpos animales ya siguiente vamos a hablar ahorita de las proteínas como ya hemos estudiado un poco de las proteínas conocemos que son largas cadenas de aminoácidos que están unidas por ácido por enlaces peptídicos estas proteínas cuentan con roles muy específicos pero también según varios estudios se ha determinado que son considerados como de alto riesgo debido a que son sensibles a modificaciones y también pueden perder biodegradabilidad ya en este caso vamos a hablar del colágeno y la fibrina estas son las proteínas más usadas en la biomedicina el colágeno nosotros podemos encontrar en nuestro cabello y en otras partes de nuestro cuerpo también según otros estudios hemos identificado 19 tipos de colágeno y también son empleados principalmente en cirugías plásticas como en los rellenos de defectos de tejidos y también han considerado que son algo sospechosos debido a que se pueden formar parte de la transmisión de enfermedad finalmente la fibrina es considerada como un pegamento biológico esto se usa cuando hay cirugías en caso de fracturas o tal vez también cuando hay sangrado y también necesitan intervenir quirúrgicamente la fibrina en la biomedicina es usada en forma de polvo de espuma de película y también como una matricina gracias ya ahora vamos a hablar acerca de los biopolímeros artificiales que son usados en la rama de la biomedicina ya la ciencia moderna de los polímeros ofrece la posibilidad de diseñar una estructura polimérica artificial que en su composición incluyen laces lábiles mismos que permiten una degradación química abiótica facilitando así su uso en diversos campos de la biomedicina o de la farmacología la estrategia general de creación de estos biopolímeros se basa en la síntesis de compuestos poliméricos artificiales estos son fabricados a partir de los bloques de construcción naturales mismos que generan metabolitos por degradación abiótica es decir una degradación sin la contribución de ningún tipo de enzima ya bueno en esta tabla se puede observar las principales las principales características de las macromoléculas elaboradas según la estrategia que se mencionó antes ya cambié bueno ahora hablaremos acerca de los poliésteres alifáticos derivados de los ácidos glicólicos y del ácido láctico la familia más atractiva de polímeros bioreabsorbibles está compuesta por polialfa hidroxiácidos derivados de los ácidos láctico y glicólico ya el PGA que es poliácido glicólico está disponible comercialmente en forma de suturas y mallas al igual que el PLA y PGA que es ácidos que es ácidos polilácticos y poliglicólicos polimerizados ya que estos también son ricos en ácido glicólico ya los estereocopolímeros de poliácido láctico PLAX y poliácido L láctico coácido glicólico por sus siglas PLAX GA 100X con valores altos en X están disponibles comercialmente como dispositivos de osteosíntesis siendo el más exitoso el tornillo de interferencia utilizado para fijar autoinjertos de ligamentos cruzados ya y los terpolímeros poli L láctico co de láctico coaglicólico por sus siglas PLAX GA amorfos se utilizan industrialmente para fabricar micropartículas para el suministro de agentes anticancerígenos ya y finalmente en esta tabla se puede apreciar la familia de los poliésteres alifáticos derivados de los ácidos lácticos y del ácido glicólico donde la X y la Y representan el porcentaje de unidades de ácido L láctico y ácido glicólico en la cadena polimérica respectivamente el contenido en sus unidades D viene dado por el complejo al 100% gracias Jorge tengo tu mano levantada a ver ok creo que ya terminó este grupo no no Karen es que tuvimos un problema con una compañera de conexión pero ya vamos a continuar ok bueno ahorita vamos a hablar de los poliésteres alifáticos funcionales derivados con el ácido málico estos son polímeros solubles en agua y sirven para ampliar la familia de polímeros bioabsorcibles estos se sintetizaron por el poli R y el poli S ácido málico y a partir de estos dos isómeros ópticos del ácido málico y el ácido aspartico como podemos observar en la imagen el poli R ácido málico se ha encontrado recientemente en sistemas vivos y por lo tanto es considerado como un polúmero sintético a continuación vamos a hablar sobre las poliúmidas alifáticas derivadas del ácido síctrico y de la alicina ya le puedo cambiar yo por favor estos portadores también son conocidos como fármacos estos estaban parcialmente hidrofobizados y estos polímeros pueden formar micelas y también agregados donde hay fármacos lipofílicos también pueden incorporarse a un cuerpo animal o al mismo cuerpo humano como interacciones físicas políteres 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 que contienen aminas primarias derivadas de la serina estos son políteres alifáticos con aminas derivados de la L y de la DL serina o PAS aquí como podemos observar en la imagen podemos ver una parte de la síntesis de estos políteres la poliamina es un portador de potencial de oligomopilatidos y también fragmentos de ADN también estos permiten fabricar complejos polielectrolitos y también bioreastorcibles en los fármacos también pueden quedar atrapados durante algún tiempo fácilmente y a conclusión en base a este estudio realizado de los polímeros y sus aplicaciones en la biomedicina y la farmacología podemos ver que los biopolímeros artificiales derivados de metabolitos parecen ser una una estrategia para cubrir con todas las aplicaciones terapéuticas como pudimos ver los vendajes los tornillos que son para las fracturas las gasas etcétera también los biopolímeros como muchos otros bioquímicos emitidos a partir de recursos naturales renovables son una fuente de un sinnúmero de nuevos compuestos poliméricos sintéticos que potencialmente pueden ser bioreabsorbidos en cuerpos animales y finalmente podemos concluir que la petroquímica puede ser como una alternativa para superar los problemas que se encuentran relacionados con los riesgos que se enfrentan al extraer los biopolímeros de los seres humanos y también la bioestabilidad de los biopolímeros sintéticos que a pesar de ser más versátiles son bioreabsorbibles y estar juntos gracias a ver chicos bueno aquí me gustaría comentar algo bastante importante verán chicos el objetivo de las exposiciones es principalmente que ustedes aprendan a dominar el hablar en público todas estas cosas pero principalmente el socializar los documentos que yo les indiqué para que ustedes puedan exponer si tú me vas a leer las diapositivas yo para eso les pido que compartan la carpeta del documento y sus compañeras les puedan leer en su cuenta no es el objetivo el objetivo es que ustedes puedan explicar porque me ponen terminología y me ponen muchas cosas que si les pregunto les apuesto que no me van a responder no le toman la formalidad que tiene la exposición o sea unos me leen otros super distraídos no le toman la importancia que tiene la exposición y lamentablemente eso se va a reflejar en sus notas el tiempo les digo chicos les subí al aula virtual un pdf con los lineamientos de la exposición les vuelvo a mencionar aquí en el inicio de la clase el tiempo que tienen no lo hacen y es porque no practicaron antes y eso se nota uno de sus compañeros o compañeras no puede continuar con la exposición y continúa una de sus compañeros y es bastante se nota que no estaban preparados para eso se nota que no se prepararon para la exposición que no no todos se sabían todas sus partes y yo entiendo que puedan tener problemas de conexión por eso lo importante es que todos sepan la exposición de todos así que puedan continuar de la mejor manera que sucedió como sucedió en el anterior grupo uno de sus compañeros se le cortó el internet y continuó y fue natural eso entonces como yo me doy cuenta que leen porque no es natural se nota que están leyendo chicos entonces por favor eso tomen en cuenta y creo que esta es la primera y última vez que van a exponer en sí todos los grupos porque no le toman la seriedad del caso entonces vamos a tener que tomar otras medidas en ese caso ok chicos bajen la cámara por favor gracias ya pueden ver su nota en el aula virtual a ver Luis por favor alzame la mano ok ya por favor igual 10 minutos ya ahí sí se está viendo ¿verdad? sí buenas tardes Karencita buenas tardes ingeniero buenas tardes compañeros nosotros somos el grupo 5 está conformado por Scarlett Llanes Anderson Ortega Fabián Tipán Jonathan Rosero y mi persona Luis Kaisa Tocar me olvidé de esta partecita de aquí ya ya el tema que vamos a tratar en nuestra exposición se trata sobre biopolímero para recubrimientos en papel de embalar materiales esto fue obtenido de la revista Compersive Reviews in Food Sciences and Food Safety que se trata sobre investigaciones de ciencias en los alimentos y seguridad alimentaria para poder entender este tema vamos a partir ciertamente sobre lo que es los polímeros sus características y sus definiciones a continuación mi compañero ya yo les voy a dar una definición rápida de lo que es el biopolímero los biopolímeros son macromoléculas que están en los seres vivos y cumplen funciones biológicas estructurales y de defensa las biológicas pueden ser las de proteínas o ácidos nucleicos estructurales también los polisacáridos y o bueno de defensa pueden ser las biopelículas pásale nomás ya de mi compañero buenas tardes yo le voy a hablar acerca de una historia resumida acerca de los biopolímeros no se comenzó antes de eliminar los monómeros precedentes del refinado de patróleos a los simpóticos a partir de la década de 1930 muchos objetos de la vida cotidiana se fabricaban por medio de polímeros de los simbiológicos pero no se conocía esta definición los recursos utilizados eran entonces el caucho natural descubierto en el ciclo XVIII la celulosa con parquecina el celuloide o incluso el celofán a finales del ciclo XIX y a principios del siglo XX obtenían los componentes lácteos como la caseína que condujeron a la fabricación de gelatina en 1897 en años un poquito más recientes tenemos la introducción de la poliamida 11 en el año de 1974 que fue el primer bioplástico técnico que se introdujo en el mercado que tuvo grandes referencias porque tenía grandes propiedades mecánicas y resistencia química en cuanto a los años 90 surgieron bioplásticos más conocidos en la actualidad los que se manejan incluso aún el PLA y los PHA y los almidones plasificados que se beneficiaron de los rápidos avances en el sector de la química verde que la química verde es la química enfocada a la reutilización de biomasa de otros componentes y respecto a la actualidad podemos decir que en síntesis por el momento únicamente se está buscando diversificar los recursos que se utilizan para fabricar los plásticos que le mencioné en el último apartado para que de esta manera se puedan utilizar residuos o coproductos de diferentes biomasas y diferentes sustancias eso es todo ya a continuación ejemplos de biopolímeros bueno aquí tenemos lo que son las proteínas las proteínas son compuestas por aminoácidos que forman péptidos y polipéptidos y la unión de varios de polipéptidos forman las proteínas en cambio los ácidos nucleicos son cadenas muy grandes de nucleótidos enlazadas por un grupo fosfato estas son tienen una alta polimerización son muy poliméricas debido a que están unidos por cientos de millones de nucleótidos bien los nucleótidos en cambio son compuestos químicos conformados por un azúcar una base nitrogenada y una molécula de ácido fosfórico listo la celulosa la celulosa en cambio es la unión de beta beta glucosa enlazadas por 1,4 beta glucosídico de una hidrólisis de la glucosa la glucosa tiene un peso molecular variable ya que y es una cadena polimérica a continuación mi compañía esta se los obtiene de origen vegetal animal y microbiano algunos ejemplos de los que tenemos son de origen vegetal tenemos el almidón la celulosa las pectinas en los animales el colágeno la gelatina el quitosano y el microbiano el ácido poliáctico el PLA ahora veremos en sí lo que es la aplicación como les digo nuestro tema se trata sobre biopolímero para recubrimientos en papel de embalar de materiales esto tuvo un auge a partir del 2001 ciertamente anteriormente años anteriores ya se estaba teniendo en cuenta sobre lo que eran los biopolímeros pero fue en el 2001 cuando se dio este auge de que al recubrir el papel el papel con soya este tenía unas propiedades más de resistencia más factiles más usuales que servían mucho para la industria de los empaquetados de los embalajes a continuación les explico más ya esto se dio porque las preocupaciones medioambientales sobre el uso de ciertos envases y decimientos sintéticos que en cantidad terminan siendo contaminantes para los animales y las plantas eran muy muy perjudiciales como en sí para el medio ambiente esto ha tenido un mayor interés debido a que no se trata se trata de conseguir un 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 material que no sea que cumpla unas características que sean de aparte de que sean resistencias sean de bajo costo también sea no sea contaminantes para el medio ambiente y el medio ambiente tratamos de decir que no son que no trate de de dañar las plantas ni nada de eso sino que que no se utilice tantos tantos recursos que pueden en sí afectar el bioma de los animales y la fauna los biopelímeros naturalmente se pueden utilizar como recumbientes de barreras en materiales de bajo papel como les acabo de mencionar esto se había dado porque en 2001 se intentó se mejor de hecho se practicó el uso de la suya en el recumbimiento de papel estos pueden retardar la transferencia de humedad no deseada en los productos alimenticios son buenas barreras al oxígeno y al aceite son biodegradables y tienen el potencial de reemplazar los recumbimientos de papel y cartón sintéticos actuales el papel se utiliza ampliamente en aplicaciones de embalaje y es biodegradable esto quiere decir que es amigable con el medio ambiente consiste en una estructura de celulosa porosa formada por microfibrillas estas microfibrillas son cadenas de monómeros que están en forma cristalina los envases de papel también absorben fácilmente el agua del medio ambiente o de los alimentos y pierden sus resistencias físicas y mecánicas se los asocia a menudo con otros materiales como los materiales plásticos y el aluminio ¿por qué? porque estos también son 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 de balar son son utilizados para embalar materiales o puede también alimentos como el aluminio por sus buenas propiedades de barrera que podrían combinarse ventajosamente con la rigidez del papel revestimiento del papel con polímeros el papel se recubre con etil vinil alcohol o mejor conocido como evo con un polímero de excelentes propiedades de barrera del oxígeno pero debido a los grupos polares del evo el carácter hidrofilo del polómico quiere decir hidrófilo que absorbe humedad del ambiente aquí como dice alta humedad relativa se usa una capa de polímero adicional basada en una poliolefina para prevenir la sección de agua pero desafortunadamente el material obtenido pierde estas características de biodegradación y reciclabilidad debido a la adición de capas de polímero sintético estas capas de polímero sintético son zonas poliolefinas ahora revestimiento de papel con biopolímeros aquí en cambio los polímeros naturales se los puede utilizar como revestimientos de barrera en materiales de embalaje de papel estos por qué porque tienen el potencial de reemplazar los recubrimientos de papel sintéticos actuales como el polietileno el alcohol polivinílico el ates de caucho y los fluorocarbono en aplicaciones de envasado de alimentos los materiales de envasado a base de polímeros tenemos envasados a base de polisacáridos a base de proteínas de lípidos o combinaciones de aquellos componentes puede ser polisacáridos con proteínas lípidos con proteínas o polisacáridos con lípidos las ventajas favorables que tenemos son que tienen alta reutilización tienen buena reciclabilidad puede servir aparte de ser resistentes a las temperaturas como barreras de gas y solutos también ayudan a minimizar el deterioro de la calidad y extender la vida útil del material o del alimento en este caso ahora hablaremos sobre los materiales para recubrimientos generalmente están hechos de proteínas polisacáridos y lípidos usados o solo juntos eso a cada dimensional la elección de estos materiales depende de gran medida de la función de esa edad que se dice se pueden agregar plastificantes pigmentos de papel regulares antioxidantes o agentes antimicrobianos a las soluciones de resistimiento de papel para mejorar sus propiedades de rendimiento tenemos los recubrimientos a base de proteínas como sabemos las proteínas cumplen una amplia grama de compuestos poliméricos que proporcionan estructura o actividad biológica en plantas animales las proteínas han transformado con éxito en películas y recubrimientos son adecuados para recubrir frutas verduras carnes huevos nueces u otros alimentos secos en envases de papel los recubrimientos proteicos sobre papel incluyen proteínas de la leche el gluten de trigo la gelatina y la ceina de maíz aquellos ya les voy a hablar específicamente cada uno a continuación los recubrimientos derivados de proteínas muestran una excelente propiedad de barrera del oxígeno a una humilidad relativa de baja intermedia así como las propiedades mecánicas unas propiedades mecánicas bastante buenas su barrera contra el vapor de agua es pobre debido a la nutrela a su naturaleza hidrofílica que quiere decir que es altamente absorbe humedad absorbe agua del aire vapor de agua humedad tenemos las casilinas y los casinatos estas son conseguidos de las proteínas de la leche tienen varias características físicas claves para un reclutimiento eficaz en películas y regimientos comestibles en los alimentos particularmente como su solubilidad en agua y su capacidad para actuar como emulsionantes tenemos también las proteínas de suero la proteína de suero es un subproducto de la industria del queso originariamente pertenece al de la leche se lo conoce como una excelente barrera de oxígeno con un buen aroma y el aceite se puede utilizar como material de recubrimiento para mejorar la propiedad de barrera contra el oxígeno del envasado de los alimentos tenemos también la proteína de soya esta como les digo fue en el 2001 que se utilizó esta proteína de soya para recubrir el material el papel para poder embalar lo que lo que se trata sobre sobre los alimentos estas crean barreras contra la grasa tan efectivas pero son malas barreras contra la humedad debido a los laminados utilizados como por ejemplo el envasado del sándwich de restaurantes de cervezo rápido los sándwiches los sándwiches normales acuente mi compañera ya los recubrimientos lipídicos en cambio los lípidos los ácidos grasos y las ceras pueden incorporarse en los recubrimientos o sea en la película motriz de revestimiento debido a su hiporrepelencia además las ceras son sustancias muy eficientes para reducir la permeabilidad a la humedad gracias a que son ya que tienen hidropofisidad debido a su alto contenido de estrés de ácidos y alcoholes grasos también el papel y el cartón es muy importante o sea es muy importante es uno de los materiales más utilizados en el envasado de alimentos y bebidas es por ello que están recubiertos con cera para mejorar su resistencia a la humedad y que estos puedan estos puedan tener una vida útil mucho más larga y ahora podemos ver las ventajas y las desventajas ya las ventajas los recubrimientos lipídicos forman una barrera para la humedad contra la humedad pero asimismo tienen desventajas como es su fragilidad tienen falta de homogeneidad y presencia de poros y grietas en la superficie es por ello que se ha preparado revestimientos o compuesto revestimientos de compuestos o revestimiento multicapas haciéndolo aplicándolo en emulsión o en capas para que para combinar las buenas propiedades estructurales y así formar una buena barrera de una buena barrera contra la humedad que es la que forman los lípidos a continuación mi compañero ya continuando con los recubrimientos a base de polisicariados podemos decir podemos decir que los polisicariados no son tóxicos y son muy apropiados contra los gases aromas y lípidos esto es porque se forman fuertes películas y también hay una cuestión que por su naturaleza hidrofila presenta una barrera deficiente contra el agua y el aceite los más utilizados van a ser los aliganatos el quitosano y el amidón el quitosano el quitosano es un polisacarido natural y se deriva de la desacetilación de la quitina y es muy atraído en el área de envasado de alimentos ya que es un material comestible y biodegradable y como no también sus películas saben ser resistentes duraderas y flexibles el amidón es una materia prima agrícola que es la más utilizada porque es económica y ampliamente disponible bueno las películas del almidón tienen malas propiedades físicas pero pueden mejorarse mezclando el almidón con derivados de la celulasa y proteínas y hay una cosa que también la dispersión de los gránulos se usa comúnmente para funcionar como agente de recubrimiento de papel porque bueno es el objetivo para suavizar la superficie de papel sin cambiar sus propiedades ya pasa el siguiente y a continuación de carrera bueno yo lo que voy a presentar es las propiedades funcionales que son las propiedades de barrera y las propiedades mecánicas bueno las propiedades de barrera son principalmente para evitar que se que pase sobre nuestro producto sea el gas vapor de agua o incluso aceite por eso nosotros también tenemos las propiedades mecánicas que también son aquellas que sirven para caracterizar los materiales de embalaje a base de papel básico bueno las propiedades de barrera como ya les expliqué sirven para proteger nuestro producto y de compuestos que los consideramos críticos en este momento como sería el vapor de agua u oxígeno que afectan a nuestro producto con rancidez pérdida de vitaminas o agentes microbianos por eso nosotros en las propiedades de barrera tenemos tanto las propiedades de gases vapor de agua y el aceite sale por favor bueno en las propiedades de gases lo que nosotros tenemos es principalmente lo que ya había mencionado mi compañero que es la grasa de quitosano entonces nosotros podemos proteger tanto al oxígeno nitrógeno y dióxido de carbono y este recubrimiento nos ayudó principalmente y nos dio una gran efectividad dando un resultado de 13 a 90 veces mejor que la anterior papel sin revestir por favor y bueno contra la permeabilidad de vapor de agua también tenemos lo mismo que también principalmente se utilizaron agentes hidrófobos para que no no entre el agua también tenemos como la proteína de suero los papel recubierto de NSAS y también el quitosano que es muy bueno la verdad y también nos daba una transferencia significativa de permeabilidad a la humedad pásale por favor y con respecto a la permeabilidad del aceite tenemos que a nivel global sabemos de la comida rápida que es muy grasosa entonces nosotros necesitar necesariamente necesitamos de estos papeles de entre ellos tenemos lo que es la cargenina y los papeles laminados de polietineno etcétera pásale por y como último las propiedades mecánicas que son las que nos sirven para caracterizar los materiales de embalaje a base de papel que tenemos la resistencia de tracción que es la medida de la capacidad de una película para resistir una retura bajo tensión la resistencia al alargamiento y también el módulo de elasticidad y la resistencia al desgarro siguiente ya como conclusiones tenemos los recomiendos de polímeros sobre materiales de embalaje de papel son sistemas muy prometedores para la mejora futura del embalaje en los elementos porque tienen unas ventajas medioambientales potenciales sobre el revestimiento de papel sintético convencional sobre estos por eso son mejores los biopolímeros que los polímeros sintéticos el uso de estos bioenvases genera beneficios económicos potenciales para los agricultores y los procesadores agrícolas gracias eso es todo a ver chicos yo les acabo de dar una retroalimentación en el grupo anterior pero como si no hubiera dicho nada o sea está mal chicos lamentablemente estas notas ustedes deberían tener entre 90 y 60 y sus notas están entre 60 la mayoría entonces no están poniendo el compromiso que deberían poner lamentablemente leen las diapositivas toda la teoría en las diapositivas toda la información ahí estaba más concentrada leyendo sus diapositivas que escuchándolos tengamos en cuenta eso chicos y como les dije lamentablemente es la última vez que vamos a hacer este tipo de cosas estas cosas es para que podamos socializar con ustedes socializar complementar la información que ven con el INGE que ven conmigo pero no lo hacen así que lamentablemente eso se refleja en sus notas ok chicos ahora sí vamos a continuar con la práctica ya bajen su camarita nomás les voy a compartir mi pantalla y me confirman cuando la estén visualizando ya ok sí creo que ya se puede ver ¿verdad? ya a ver chicos vamos a el día de hoy vamos a tener la práctica de tensoactivos de igual manera van a realizar un experimento en su casa que es súper sencillo con materiales igual que están bastante a su alcance ahorita vamos a empezar con lo que es el fundamento teórico ya a ver primero voy a empezar ¿qué es un tensoactivo? Alex Robalino ¿está Alex? hola Karin ¿me escuchas? sí hola ¿cómo estás? ¿qué es un tensoactivo? son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en superficies en contacto ya sí ¿qué más? ¿a qué te refieres con sustancias? ¿qué tipo de sustancias? o sea líquidos en su estado podría ser yo puedo decir que es un líquido un tensoactivo ¿qué es un líquido? ¿puedo decir que es un líquido? sí pueden ser una emulsión ya también ya pero bien muchas gracias Alex déjame anotar ok sí lo que dijo su compañero está bien ya un tensoactivo lo que me permite por medio de su configuración química me permite modificar la tensión superficial de mis de mis fases de mis compuestos ya una característica principal y yo creo considero que una de las más importantes que tiene es que es de carácter anfifílico ¿saben qué? a ver voy a preguntar aquí porque si no a ver Michelle Michelle Alejandra Núñez ¿estás? chica ya ¿qué es un compuesto anfifílico? ¿un compuesto? no te escucho te escucho súper bajito así súper lejos es que a mí también está bien malo ok a ver dime y te trato de escuchar ya perdón creo que me parece que son los compuestos que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica sí muy bien correcto prácticamente esa característica es la que tienen en particular los 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 compuestos anfifílicos o en sí los tensoactivos ya una molécula anfifílica yo puedo decir cuando posee doble afinidad polar no porar ya es decir que las moléculas o los compuestos que le van a estar configurando mi tensoactivo tienen propiedades antagónicas es decir se comportan con el mismo solvente de una forma una parte y con el mismo solvente se comportan de otra forma ni otra parte ya generalmente por ejemplo podemos tener la parte polar que mencionaba su compañera o la parte que sería cuál es la parte polar a ver Stalin Hernández esta Stalin si si estoy ya mi parte polar es la parte hidrófoba o hidrofóbica es la hidrofoba o lipofílica la la no la parte polar si mi parte polar cuál es esa será la hidrofoba o lipofílica perdón cuál dijiste hidrofílica seguro a ver déjame acordar les voy a empezar a anotar las no no te escuché te escuché entrecortadito hidrofóbica creo que es ya está bien a ver Scarlett lo que dijo tu compañero es correcto no porque hidrofóbica significa que no admite no o sea que desplazo sería lipofílica a ver a ver a ver repíteme por favor es que hidrofóbica es como que no admite no afín al agua eso quieres decir ajá no afín al agua en cambio lipofílica sí porque dice polar a ver pero yo te mencioné la parte polar a qué parte me refiero a la parte que es afín o no es afín al agua polar afín al agua tan simple como eso chicos y como yo me guío o sea rapidito pienso el agua el agua es polar o no es polar Scarlett polar exacto entonces ya les había mencionado muchas clases atrás les había dicho lo igual siempre disuelve lo igual ok siempre guíense en eso ya otra característica que tienen los tensuactivos es la forma en la que adquieren y esto va a depender mucho de la configuración en la que está o su estructura que va a tener de las fuerzas de Van der Waals de los puentes de hidrógeno y estos van a estar modificados por características por ejemplo o propiedades y variables como son la presión la temperatura el pH digamos que yo tengo mi solución aquí a determinada temperatura o sea a 20 grados centígrados si yo le aumento la temperatura no sé a 25 grados centígrados las estructuras que van a estar ahí son muy diferentes es decir la forma que yo voy a querer o las características que yo voy a querer de mi emulsionante o de mi detergente o de cualquier tipo de tensuactivo va a depender de variables como la presión directamente de la temperatura del pH de mi solución ya ok vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación en sí la clasificación hay varias formas de clasificar a los tensuactivos ya pero yo voy a hablar específicamente de la configuración química ok que puede ser de clase aniónica catiónica no iónica o también podría ser anfotera que es una clase aniónica chicos alguien sabe le voy a preguntar a ver Alison Muclis está si Karen buenas tardes se me escucha hola como estás si si te escucho muy bien a ver cuando me preguntaste perdón que es un tensuactivo aniónico la verdad no sé Karen no sabría decirte ok no te preocupes muchas gracias verán en sí los los que son de clase aniónica industrialmente son los que son mayor quienes se producen en mayor volumen industrialmente primero es una característica muy importante de eso ya también se puede considerar que dentro de esta de los tensuactivos aniónica la parte que es hidrofílica de la molécula del tensuactivo va a poseer una carga negativa esto puede ser esta característica es porque tienen compuesto o tienen un grupo como los sulfatos el fosfato carboxilato por eso se llaman de clase aniónica ya que será la de la cationica si yo ya les converso de lo que es aniónica que será Fabián hola si buena suerte hola ¿cómo estás? ¿qué será un tensuactivo cationico? bueno es que tienen un grupo funcional de molécula cargado positivamente ¿no? exacto no es cierto ya lo contrario muchas gracias Fabián lo contrario a lo que yo les mencioné en la aniónica decía está una carga negativa en el caso de la cationica va a haber una carga positiva ya la parte hidrofílica de estas moléculas va a tener una carga positiva chicos esto está muy relacionado con lo que habíamos visto en una de las prácticas cuando estábamos viendo la teoría del color cómo se relacionaban las moléculas y ya hablábamos de las cargas que son polares no polares va muy de la mano así que estos conceptos los deberían tener bastante claro cuando digo un tensuactivo no iónico ¿a qué me puedo referir Cristian Alexander Cristian Estado no ok déjenme anoto ya ok está Grace Santos sí Karen buenas tardes hola ¿cómo estás? aquí yo me referiré con un tensuactivo no iónico que no producen iones claro no el mismo el mismo nombre me dice muchas gracias Grace no puedo disociar mi tensuactivo entro en dos iones como sucede con los anteriores ¿ya? y el anfótero ¿qué será? chicos Andrea Carolina Andrea Carolina ¿a qué yo me referiré? ¿no está Andrea? creo que no ok otra persona Isaac ¿está Isaac? ok tampoco Karen disculpa dime ¿quién me ha ? es que estoy con el internet bastante mal ya ok Andrea ¿a qué me referiré con un tensuactivo que es de carácter anfótero? puede ser el que tiene un grupo funcional en la molécula cargada negativamente negativamente ¿te refieres a un tensuactivo aniónico en este caso? no entonces sería negativamente y también positivamente exacto 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 muy bien muchas gracias Andrea un tensuactivo de este tipo es que tiene tanto el grupo aniónico como el grupo cationico ¿ya? esa es su principal característica y lo que la diferencia de los demás ¿ya? algo que me gustaría mencionarles y que creo que no les dije aquí ¿alguien sabe qué es un suiterión? por ahí chicos como un punto en su informe ¿qué es un suiterión? ¿ya? ¿nadie? ok ¿alguien me hace una manito? déjenme ver déjenme abrir ya Johanna ¿qué es un suiterión? un suiterión es un yo un dipolar o sea es como un compuesto químico que es eléctricamente neutro pero también tiene cargas positivas y negativas claro muy bien ya déjame ya tu grupo ok muy bien lo que mencionó Johanna es muy importante y va de la mano lo que mencionábamos de que era un o cuáles serán las características de un tensoactivo ¿no? un suiterión por ejemplo los aminoácidos son un suiterión eléctricamente tienen una carga de cero tienen tanto una carga positiva como una carga negativa ya esto les menciono porque es una de las características que son importantes de los tensoactivos ya ok vamos a hablar de las propiedades de los tensoactivos chicos que también es algo bastante importante que debemos tener en cuenta ¿a qué me referiré yo con poder humectante Alex no ya hablé contigo eh ¿quién será? a ver Scarlett a ver poder humectante ¿a qué me referiré yo? o sea ¿a qué se te viene la idea cuando yo digo bueno este tensoactivo tiene un buen poder humectante ¿a qué me referiré yo? aquí por ejemplo ¿cómo podría definir? humectar ¿qué penetra? y ya muy bien ¿qué más? vas bien vas bien la idea es bien solo por el nombre guíate ay por ejemplo que penetra y va humedeciendo así ya prácticamente eso muy bien gracias Scarlett les voy poniendo aquí las características lo que dijo su compañera cuando yo digo poder humectante ¿qué se me viene a la mente? que puedo entrar ¿no es cierto? que me resulta fácil entrar ya entonces lo que mencionaba su compañera esta propiedad me va a penetrar ya favorece a la humedecimiento déjenme un minuto chicos por fa ya chicos lo siento ok les estaba mencionando ok lo que mencionábamos una de las propiedades una de las propiedades de los tenso activos es que penetre y favorece al humedecimiento ¿por qué es importante esto? que será importante que sea una de las propiedades de mi tenso activo a ver voy a hablar con Jean-Pierre ¿por qué será esta característica importante? Jean-Pierre un líquido se coloca en una superficie ¿no es cierto? esto ya depende de o sea es como que o sea esas fuerzas que existen entre las dos fases para que el solvente en este caso pueda pueda separar o sea se puedan unir no sé no puedo a ver a ver creo que entiendo tu idea verán lo que yo necesito que mi tenso activo tenga la capacidad de humectar ¿por qué será? ¿cuál es el objetivo? de limpiar ¿no es cierto chicos? que tenga esa capacidad de retirar la suciedad de la superficie o donde yo quiera limpiar no sé también puedo utilizar tenso activos para mi rostro que también hay que son el agua micelar por ejemplo ya es una de las características es de que me permita limpiar que permita modificar con facilidad mi tensión superficial y esto esta característica principal se debe a que la parte apolar de mi tenso activo va a ser la que disminuye la tensión superficial ¿sí? ok vamos a conversar entonces también del poder emocionante y voy a preguntar a Carol ¿está Carol? ¿me escuchas? sí bueno yo creo que los emocionantes son importantes porque estos evitan a que a que se formen como que o exista floculación y además porque estos ayudan a que la mezcla sea correcta y que tenga una una estabilidad adecuada ya algo importante muchas gracias lo que mencionaste ahí y muy interesante es que tú me mencionas de la en sí la consistencia que va a tener ¿no es cierto? que es importante porque es importante y lo que también mencionaste que son los floculos la parte que es polar de mi tenso activo va a llevarse en sí ¿qué parte se llevaría chicos? polar mi parte polar ¿qué parte se llevaría? ya hablamos hace un minuto de eso Lenin ¿qué parte se llevaría de la suciedad? la parte polar la a ver no ¿qué estoy diciendo mi parte polar? ¿qué parte se llevaría? la que es afín al agua o la que no es afín al agua nuevamente y ya volvimos a hablar de eso la que es afín al agua entonces polar no es cierto no se olviden de eso chicos lo igual disuelve lo igual ¿ok? en este paso la polar ¿a qué me referé con el también que necesito como otra característica que mi mi tenso activo tenga un poder de dispersión Jefferson sería que pueda arrastrar la la parte sería la polar que se encuentra en alguna superficie puede ser sí ya pero principalmente esta característica debe tener mi tenso activo porque esto hace que la suciedad no vuelva a depositar o sea que todo se consente en las miseles y se quede en la superficie de arriba no se vuelva a mezclar la suciedad por decirlo abajo ya la principal característica y que me referiré con el poder espumante porque sería importante aquí no ha participado hoy Lili se me escucha yo creo que es porque va a hacer como que o sea esté o hayan pequeñas dosis de la disolución en toda la mezcla o que sea de manera general por todo el lado que sea equitativo ya 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 te entendí pero no no va tanto el enfoque esa característica debe tener porque la espuma me resulta más útil que no tenerla porque va a permitir un mejor contacto entre el limpiador y la superficie a limpiar principalmente ya y finalmente tenemos el poder de aclarado que va a ser también se denomina como la facilidad que tenemos para eliminar el producto ya ok chicos estas serían las principales características y principalmente y esto y que quería llegar a esta parte que serían de los tensoactivos perdón de la tensión superficial que es una de las características más importantes que es la tensión superficial Jorge yo si es la resistencia que presenta es sí es como una fuerza que presenta la parte de arriba del líquido o sea como que la superficie de un líquido por la por la simetría de las fuerzas intermoleculares muy bien en sí es la resistencia que va a tener mi capa de líquido ya ustedes no sé si han fijado y está en la imagen también cuando ustedes van a a las lagunas o a los ríos a veces en la superficie se ven como a los mosquitos o a las abejas como si estuvieran patinando esto se debe a que la fuerza que ellos aplican no es la suficiente para que yo pueda romper la tensión superficial en cambio si tú te vas a la laguna y pones tu mano pones tu pie se va a hundir de una ¿no es cierto? pero esto no sucede en el caso de insectos tan pequeñitos como son los mosquitos pareciera que estuvieran patinando así puedes darte cuenta es un fenómeno bastante interesante lo que hacen los tensoactivos es debilitar esta capita que hay y facilitar el contacto entre el agua y el tensoactivo ¿no es cierto? y mi suciedad en este caso entonces será más fácil formar lo que son las micelas ustedes pueden ver la imagen a la derecha creo que si se está viendo esta de aquí sí, esto es una micela entonces aquí ¿qué parte será esta? ¿será mi parte polar o será mi parte apolar? la que acabo de señalar Kevin, Andrés no está Kevin ok, no está Kevin ok perdón, si estaba solo que recién me conecté si no fue en internet y no no sé de qué me estás hablando justo lo que me dijiste recién me conecté y no me aparece la pantalla no te aparece mi pantalla no, es que mi internet es malo y justo ahorita recién me conecté y tú me nombras y no no sé de qué me estabas hablando bueno, ok entonces vamos con Caterine Aguirre ¿dónde está Caterine? ok eh, Luis por ahí tengo una manito déjenme ver aquí Aliso muy bien a ver, las colitas la cabeza creo que es la parte polar y las colitas son la parte apolar exacto déjame te anote ya sí, exacto eso es lo entonces considerando todas las propiedades que yo les había mencionado antes principalmente hablemos de la parte del de la dispersión que es una de las características que tiene que tener mi 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 tensoactivo en sí es que va a hacer que las micelas se suspendan en la parte de arriba del agua no se vuelvan a entremezclar y otra vez se vuelva a ensuciar lo que yo estoy tratando de limpiar ya esto chicos esta parte de teoría es para complementar lo que ustedes van a hacer en sus hogares déjenme les comparto la hoja guía y creo que ya se está compartiendo sí ok verán esta práctica es muy sencilla como les mencionaba son con cosas que ustedes tienen a la mano y el principal objetivo es que ustedes me puedan describir las características que van a observar en este fenómeno entonces vamos a tener principalmente analizar como objetivo analizar el comportamiento de los tensoactivos en la superficie de los líquidos ya como parte experimental tenemos que en los materiales vamos a necesitar leche un recipiente o un plato colorante alimentario bastoncillos de algodón y jabón de lavar platos ya de preferencia que sea líquido chicos el procedimiento súper sencillo van a colocar la leche en un platito van a añadir el colorante o colorantes y con un bastoncillo van a mojar el jabón y van a colocar en la zona del colorante ok dicho esto ustedes van a señalar las características que ustedes observaron que pasó mi colorante se puso así se cambió de color lo que ustedes observen ya y adicionalmente también me van a colocar las características y el por qué por qué pasó eso o sea yo vi que pasó que se cambió de color el colorante cuando coloqué el jabón porque sucedió eso ya ok eso lo van a colocar en la tablita de observaciones nuevamente van a hacer la discusión las conclusiones chicos les repito aquí porque ya he leído informes y la discusión yo les he repetido muchas veces si no entienden la discusión yo les repito les he retroalimentado cada práctica la discusión la discusión no quiere decir lo que tú me observaste la discusión va nuevamente les digo la primera parte validación del método segunda parte errores tercera parte recomendaciones en base a los errores en la parte de la validación del método si mi método es cualitativo o cuantitativo cómo validé llegué a cumplir mi objetivo o no lo cumplí en la parte de los errores mis errores qué pasó que me perjudicó la práctica no sé no utilicé el reactivo la pureza no obtuve el gramaje necesario lo que sea qué puedo recomendar cambiar el método es más efectivo el otro o qué me recomiendas tú para que no sucedan esos errores no me pongan observaciones en la discusión chicos porque eso va a hacer que yo les baje puntos me ponen observaciones me ponen de que observe que el colorante no tuvo ese color eso va en observaciones va en la parte experimental ok y por eso cada práctica yo les hago retroalimentar la discusión si tienen alguna duda chicos de eso les queda bastante claro y eso quiere decir porque si no van a tener malas notas ahí Jorge quería preguntarte si se puede hacer como o sea como que mencionar tal observación y de ahí decir eso se da porque y de ahí poner los errores a ver pues eso sí pero es muy importante como está redactado por ejemplo yo digo yo observé que mi colorante no tuvo esta tensión o la tensión necesaria porque no coloqué la suficiente cantidad de solvente eso sí puedes hacer pero que me pongan únicamente observaciones que no porque me ponían incluso algunos en la discusión nuevamente la tabla de las observaciones que estaban en la parte experimental que no tiene nada que ver puedes hacer referencia a algo que tú observaste y por qué pasó eso sí pero que me pongas únicamente la observación no sí les queda claro los demás nuevamente chicos eso es lo más importante y un grupo creo que o dos grupos no recuerdo bien que me pidieron una tutoría en cuanto a lo que es la elaboración entonces pendiente los demás si desean eso Inge tiene pruebita también perfecto Karencita yo también recuerdo contigo que se debe ya modificar o no hacer esto de las exposiciones la verdad no sé si es que realmente esté aportando a la formación la verdad sí porque esto de que leen las diapositivas y etcétera etcétera de toda la retroalimentación que tú les das no es la primera vez y sigue sucediendo entonces yo pensaría de que ya le sí ya otras otras estrategias para estos días de de PAE ok eso y chicos muchas gracias gracias Inge tienen evaluación ya les activo ya listo una buena tarde para todas y con todos pasen bien cuídense por favor y seguimos adelante hasta luego gracias Inge gracias gracias que vaya muy bien